Jessica, Kika Chávez, buenas tardes. Bueno, pues empezando el año, por ahí se habla de que peleas el 23 de febrero con promociones del pueblo. ¿Qué hay? Bueno, sí, es en febrero, la fecha no está definida. Arrancamos con esta nueva promotora. Las vienen apoyando muy bien y esperamos grandes peleas. Pues bueno, rivales, ¿qué te puedo decir? Pues hay muchas, está sonando por ahí Irma Sánchez, está sonando por ahí Ivette Zamora, no sé quién decida. Está bien para mí y bueno, lo que sí puedo decir es que estoy muy animada y voy a buscar ahora el título de la CMB ya que se ha encontrado acá. Por ahí se habla de que Esmeralda Moreno está embarazada, que va a dejar racante su título en una temporada, que una japonesa lo va a disputar y después se habla de que puede ir con Irma Sánchez o contigo. ¿A ti te gustaría eliminarte con Irma Sánchez para ir por el título del consejo? A mí Irma Sánchez es una rival que no me interesa, lo más mínimo, ya la vencí. Yo no me quedé con ganas de nada, ella fue la que se quedó con ganas. Que ni modo, para mí ella no es una rival ni de nombre ni de posición ni mucho menos como para ir hacia un título. Entonces creo que yo tengo la oportunidad a primer plazo porque estoy rankeada más arriba que todas. Entonces estoy solo por debajo de la argentina Jessica Bok. Pues bueno, creo que la oportunidad se tendría que llegar sola sin tener que enfrentar a alguien como Irma Sánchez. ¿También podría ser Jessica Bok? Me encantaría, lo he venido diciendo hace un año, quiero pelear con ella. Ojalá este año así se logre dar, se logre concretar. Y pues bueno, ella siempre dice que está para pelear con Quiblarrete. La hemos retado desde hace un año y esperemos que esté sin hacer la pelea. Oye Kika, también por ahí se habla, me dijo un pajarito por ahí que Playboy te hizo una oferta para estar como Mariana en las páginas de la famosa revista de Conejito. No, no, no. Yo no me puedo. ¿Pero te hicieron oferta? Sí, por ahí me llegó alguna proposición, pero no. No estoy para eso. Mi carrera es boxística, no es de modelaje. Y pues bueno, vendrán mejores tiempos para mí. Jessica, pues te agradezco mucho por tus palabras para boxeo local. Gracias.